Un martes, la concejalía de Igualdad organiza este evento de la mano de Emilio Zaplana como Edil quien ha avanzado que este martes en la Biblioteca Municipal María Moliner, es decir, mañana acogerá ese lugar tan emblemático a las 7 de la tarde una conferencia de Lidia Falcón titulada Feminismo Hoy, que organiza su área en colaboración con la Asociación de Mujeres Clara Campoamor Falcón licenciada en Derecho Arte, Dramático y Doctora en Filosofía ha escrito 15 ensayos sobre feminismo, numerosas obras de narrativa y una veintena de obras de teatro, según ha recordado el Edil Falcón comenzó en 1977 su lucha activa en libertad, ya que anteriormente al inicio del actual periodo democrático llegó incluso a estar encarcelada por sus ideas políticas En 1976 creó el Colectivo Feminista de Barcelona y la editorial Ediciones del Feminismo Desde 1979 dirige también la revista Poder y Libertad Lidia Falcón es una feminista muy muy conocida, yo creo que es la feminista en España más conocida Ella es licenciada en Derecho, en Arte Dramático, en Periodismo y además es doctora en Filosofía Además ha sido política durante muchísimos años y bueno, pues su trayectoria es tremenda Ha escrito 11 ensayos sobre feminismo y mujer, 10 novelas, alrededor de 20 obras de teatro Es una persona muy muy implicada en la lucha por la igualdad y de hecho, bueno, pues fue en el 77 Ya empezó con esta lucha, con la lucha activa de cara ya en libertad Y puesto que anteriormente fue incluso, estuvo incluso encarcelada pues por sus ideales políticos Y a la vez que después de haber algo que se fue en la lucha Y a la vez que se fue en la lucha activa de cara ya en la lucha activa Y a la vez que se fue en la lucha activa de cara ya en la luz Gracias.